Me sentí muy mal, no solamente porque la policía que estamos pagando esté pegando a niños, pero bueno, dice, bueno, esto podría pasar, no pasa nada, dentro del cal. Pero lo primero de todo es que además estos chicos perdieron un día de clase. Yo pensé, dije, voy a intentar utilizar esta experiencia que he venido para darles una clase que no sea un día totalmente nefasto, ¿no? Porque, claro, llegas a casa ahí macullado con Morantone, y por lo menos que hayas aprendido algo. Entonces, yo lo que vi en la noticia, salía del antidisturbio, hablando de un chico de 14, 15 años, Robocop, que le decía a los higuieros. El antidisturbio le dijo, ha sido muy divertido, hemos jugado un rato, a partir de este momento se considera desobediencia. Si seguís cortando el tráfico, los que cojamos, lamentándolo mucho, quedarán detenidos. Esto es lo que le dijo el antidisturbio, ¿no? Entonces yo con esto, he ido jugando con diferentes figuras del lenguaje, figuras retóricas. Esta misma expresión llevada al hiperbatón, quedaría así. Muy divertido ha sido. Un rato jugado hemos. De este momento a partir, desobediencia se considera. Si el tráfico cortando seguís, mucho lamentándolo, los que cojamos detenidos quedarán. Hipérbole. Ha sido divertidísimo. Hemos jugado un buen rato largo. A partir de este mismísimo momentazo, se considera desobediencia máxima. Si seguís pulverizando el tráfico, los que inmovilicemos, lamentándolo muchísimo, quedarán encerrados para siempre. ¿O no mato pello? Sí, mucho ja, ja, ja. Y venga, sí, 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 pero par. Que eh, 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 eh. No, 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 no. Y si eh, ué, ué. No. Zasca, 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 zasca. Y luego, ay, 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 ay. El Elipsis. Lo fue, ya no, detenidos. Interrogación retórica. Ha sido muy divertido. Hemos jugado un rato. A partir de este momento, se considera desobediencia. Si seguís cortando el tráfico, los que cojamos quedarán detenidos. Lamentándolo mucho. Anáfora. Ha sido divertido. Ha sido jugar un rato. Ha sido, desde este momento, ha sido considerado desobediencia. Ha sido, que si cortáis el tráfico, ha sido, que lamentándolo mucho, ha sido, que los que cojamos, ha sido, que quedarán detenidos. Polisíndeton. Ha sido muy y divertido. Y hemos jugado y un rato. Y a partir de este momento, y se considera y desobediencia. Y si seguís cortando y el tráfico, y los que cojamos, lamentándolo y mucho, quedarán y detenidos. Antícesis. Ha sido divertido. Hemos jugado tristes. A partir de este momento, se considera desobediencia eterna. Si seguís cortando el tráfico, los que cojamos, quedarán abiertos. Y lamentándolo mucho, quedarán felizmente detenidos. Ironía. Pero original. Y por último... Por último, metáfora. Y por último, metáfora, que quedaría una cosa así. Instantes felices de juego compartido. Mas desde esta luna, si el ahora no obedece, si los ríos de automóviles no fluyen, los que se... los que se enreden entre nuestras rudas manos, oh, infelices, solitarios quedarán en nuestra oscura caverna. ¡Oh! 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 ¿Uno más? ¡Eh! ¡Eh! Nada, como ustedes quieran. Se aburran de mí, no me tiren nada, ni me peguen, ni nada, que sigo estudiando. Me lo decís y yo te jodio. Me voy trasquimamente a pues ladrada y... ¡Eh! ¡Que el propio Campucerano nos jodió! Sí, por eso lo digo. Bueno, no estoy de contra de las cosas, pero no estoy de contra de las cosas. No estoy de contra de las cosas, pero no estoy de contra de las cosas. Un poema que yo dediqué a un programa de televisión, que creo que sí me tengo que ir contando, porque es un programa de televisión muy raro, muy extraño, que seguramente no habréis visto, porque lo meten una vez cada cuatro años, así, una cosa muy extraña. Pero yo lo vi y tomé una serie de notas para explicar a la gente, pues como vosotros, que hacéis aquí en el bar, que no oís la televisión, como lo habéis estado haciendo, qué pasó ahí. El programa se titula, por favor, como lo suena, debate electoral. Dos personas así, con un traje, que dicen lo mismo, más o menos. Bueno, pues yo tomé notas y me quedó este poema, que también es casi como un homenaje a... No, no es un homenaje. Lo dije una vez y hubo uno que estaba bebiendo y es algún bichote. Si yo estoy bebiendo ahora, lo estás bebiendo tú. Es un homenaje a Arévalo, el limónista. Tira lo de él, ¿no? El caca, el caca, el caca, el caca, el caca, el caca candidato. El caca, el caca candidato, ¿quí, qué? El caca candidato, ¿quí quiere, qué quiere poco? El caca candidato, ¿quí quiere poco? ¿Qui quiere poco, poco, contar poco? El caca, 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 el caca. Pensando en la caca, pensando en la caca, pensando en la caca, 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 cámara Que le transportará la caca, que le transportará la caca, que le transportará la caca, 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 casa de millones de este que te 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 su caca. ¿Quiére caca-icalcular? ¿En su caca-cacabezas? ¡Cuku! ¡El caca-anidrato! ¿Qui-kiére caca-cular? ¿En su caca-cabeza? ¡Cuku! ¡Cuku! ¡CuCuánto cuku! ¿Cuánto cucu؟ ¿Cuánto cuesta un caca? ¡Cuku! ¿Cuánto cuesta un caca? ¿Cuánto cuesta un cacafé? Por si ha caca. Entonces entra en pani coco... ¡No en cucu! ¡No en cucu! No encucuenta su queque. No encucuenta su quequerida caca. No encucuenta su quequerida caca. Su quequerida caca repeta de notas. Y mira la caca y mira la caca cámara que ya le envo caca. Y se queque, y se quequeda en blanco, y se quequeda en blanco y sin saber queque y si ¿Y sin saber qué qué coco? ¿Y sin saber qué qué coco? ¿Y sin saber qué qué coco contar? ¿Y cómo contar? ¿Y caca? ¿Y caca? ¿Y caca la cu? ¿Y caca la cucu? ¿Y caca la cucu cuatro años, la misma caca? ¿Y caca la cucu cuatro años, la misma caca? ¿Y caca la cucu cuatro años, la misma caca-catástrofe? ¿Qué caca? ¿Qué qué caca? ¿Qué caca? ¿Qué caca, cabrón? El caca candidato